y a mis compañeros y amigos que son candidatos y precandidatos yo se lo digo para que no le hagan un expediente y le tumben la candidatura que yo no estoy aspirando, ninguno de los que están ahí a mi me gana un debate ni tiene más propuestas que yo, ni más legitimidad yo saqué más de 144 mil votos en el 2014 sin darle un peso a nadie en el PLD, a mi en el PLD me conocen a nivel nacional donde quiera que yo voy, pero yo no me puedo presentar porque yo no tengo dinero y si cojo dinero sucio, violo mis principios de liderazgo responsable en nuestro método de trabajo la transparencia es la herramienta número 3 no lo voy a violar, porque entonces de que sentido lograría un poder sucio sin legitimidad, sin autoridad, no quiero eso, no me interesa entonces para usted poder competir en la sociedad dominicana tiene que corromperse en política, porque son muy caras las elecciones demasiado caras, y la misma sociedad que te aplaude para que tú busques los cuartos sucios y ganes después que tú ganas te dice ladrón y te dice corrupto entonces una trampa es un círculo vicioso